Hola que tal amigos de youtube como estan sean bienvenidos a la decoracion de esta casa Si te perdiste los videos donde mostramos como la puedes hacer Checa en la descripcion de este video que te dejo los links para que la cheques También te invito a que cheques nuestra playlist con todas las casas que tenemos disponibles para ustedes en este canal Recuerden que subimos un video diario asi que nada mis amigos vamos a comenzar con la decoracion Asi que ni mas ni mas comenzamos Bien amigos vamos a comenzar con la decoracion entramos por aqui como pueden aparecer en pantalla yo tengo algunas siluetas marcadas Para que sea mucho mas facil explicar lo que vamos a hacer Lo primero es poner cuarzo Vamos de este lado y vamos a poner cuarzo Lo vamos a poner por todo esto Subimos Bien asi Aqui dejamos tres espacios Y ponemos esto asi Ven Ponemos escaleras Asi Asi Ven Me gusta De este lado Ponemos este asi Asi Aqui Pueden romper asi Tal vez Vamos Si 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 Me gusta Asi Pasemos de dia Y aqui continuamos Asi Asi Bajamos Bajamos Quitamos este Lo ponemos asi Y ponemos la puerta Si me gusta Quitamos este Ponemos esto asi Se ve Se ve muy bien Y aqui vamos a hacer el baño Chicos Vamos a quitar todo esto Y vamos a poner Lapis Para que se vea como un baño real Para que se vea como un baño real Perfecto Ahora vamos a hacer el excusado Si 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 Aqui Entonces Para hacerlo Veamos Asi 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 Un boton Excelente Aqui vamos a hacer El lavabo Asi Ponemos aqui Una planca Ponemos Botones Marcos Atras Aqui Asi Y asi Agua fria Y caliente Excelente Ahora aqui Veamos Tal vez Podemos Cambiar esto Para aprovechar un poco mas El espacio Tal vez Puede ser Se Me gusta mas Veamos Ok Me estorba Para pasar Veamos Esta Si Asi Para aprovechar mas El espacio Bueno Y aqui Vamos a hacer La ducha Hasta arriba Bien Trompemos aqui Podemos pasar Ok Entonces Aqui Vamos a poner Un boton aqui Un boton aqui Ven Ponemos Esta si Asi 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 Y buscamos Una trampilla Y la ponemos aqui Ven Se ve muy bien Me gusta Aqui si gustan Pueden poner Una armadura Para que se vea Todo bonito Aqui De cuero Aqui Lo tenemos Y la ponemos Y la ponemos Me gusta Se ve muy bien Aqui si gustan Pueden romper aqui Y poner Glowstone Aqui lo tenemos Asi Se ve muy bien Las toallas Toallas Por aqui Las ponemos Asi Se ve muy bien Me gusta Ok Ya tenemos El baño Aqui Vamos a hacer La cocina La cocina Vamos a utilizar Rápidamente Por aqui Lana Blanco Y negro Lana Negra Lana Blanca Y Vamos a quitar Todo esto Ok Ahora Vamos a buscar Si con Lana Negra Ponemos Esto asi Asi Ven En la parte De arriba Si Me gusta Ponen esto Abajo Tambien Pero Vamos a ver Primero aqui Vamos a poner La estufa La quiero Aqui El caldero Lo quiero Aqui Puede ser La nevera Y el caldero Si Si me gusta Entonces Buscamos Buscamos El caldero Y lo ponemos Aqui Ponemos Esto asi 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 Antorcha Antorcha Rexton Lo ponemos Asi Buscamos El horno Lo ponemos Asi Y arriba Ponemos Vias Del tren Con shift Se ve Encendido Me gusta Y Aqui Vamos a poner La nevera Que Puede ser Con una lana Puede ser Con un cuarzo Ponemos Un dispensador Dispensador Aqui la tenemos Vamos a poner Un cuarzo Mejor Cuarzo Y la puerta De hierro Ahi esta Me gusta La parte de abajo Ponemos Esto Aqui no se va a poder Puede ser Si Ahora Buscamos Puede ser Nieve Ponemos Esto asi De este lado Lo dejamos Asi Para que Haya Espacio Y aqui Arriba Se me Antoja No Seria Ok Vamos Si 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 Ponemos A ver Buscamos Cuarzo Cuarzo Ponemos Esto asi Buscamos Panel Dos espacios Perfecto Si me gusta Se ve muy moderno Chicos Ok De este lado Vamos a hacer La tele Para la tele Vamos a buscar Lana No Esto no es Lana No Esto no es Lana Lana Ponemos Esto asi Ven Buscan Aqui Cuarzo Estaleras de cuarzo Y ahora Simplemente Hacen Esto asi Si 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 De 3 Aqui De igual Manera Vamos Si Si Asi Y por ultimo Aqui Ven Me gusta Se ve muy bien Ok Aqui Pueden quitar Todo esto Glowstone Lo ponemos Aqui debajo Vamos a poner Esa verde Asi Ven Se ve muy bien Aqui Vamos a hacer Un barecito Vamos a buscar Rapidamente Por aqui Cuarzo Y vamos a ponerlos Todos De revés Asi Ven Hacemos Hacemos Una entrada Vamos a poner Esto asi Para que se vea bonito Bien Aqui Vamos a ver Podemos No No podemos Vamos a poner Vamos a poner La parte De arriba Mas cuarzo Cuarzo Dije Asi Ponemos Esto asi Son ideas Ustedes Ustedes Lo hacen Como quieran Asi Y buscamos Agua Frasco Si me gusta Arriba Buscamos 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 Mesa De pociones Donde Estas Aqui Estas Mesa De pocion Mesa De pocion Buscamos Aqui Tambien Puede Ser Loza De esta Si Si me gusta Puede Puede Ser Si Un Varecito Bonito Carteles Aqui Lo Tenemos Si Me Gusta Hmm Aqui Podemos Poner Un Sillon Bonito Puede Ser Asi Loza Y lo Ponemos Asi Ven Me Gusta Ok Aqui Rápidamente Vamos A Hacer Una Habitación Buscamos Cuarzo Me Confundo Con El Texture Cuarzo 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 Y Hacemos Una Entrada Y Aqui Veamos Que Podemos Poner Aqui Podemos Poner Una Cama 3 3 Bien Y Buscamos Los A O Incluso La Cama Puede Ser Aqui Si Mejor O Estoy Estoy Viendo Chicos Aqui Si Aqui Me Gusta Seria Asi Disculpen Continuamos Vaya Asi 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 Aqui Podemos Hacer Un Armario Gigante Es Decir Puede Ser Asi Buscamos Loza Y Lo Ponemos Asi Y Ponen Cofres En El Interior Caben 4 Por Cada Uno Bien De Este Lado Podemos Hacer La Compu Que Para La Compu Buscamos Aqui Puede Ser De Estas Asi Ponen Obsidiana Aqui La Tenemos Buscamos Una Pintura Buscamos Una Placa Y Por ultimo Una Escalera Ahi La Tenemos Se Ve Bien Aqui Ponen Esto Asi Y Ponen Una Pintura Aqui Listo Ponemos Las Puertas Se Se Bien Me Gusta Y Ya La Tenemos Decorada El Primer Piso Chicos Se Ve Muy Bien Asi Que Nada Mis Amigos Espero Te Haya Gustado Esta Decoracion Próximamente Estaremos Decorando El Segundo Piso Asi Que Nada Mis Amigos Si Te Gusto Este Video Por Favor Regalanos Un Like Suscríbete A Este Canal Síguenos En Facebook Y Twitter Checa En La Muchisimos Links Para Ustedes No Te Pierdas La Playlist Con Todas Las Casas Que Tenemos Disponibles Para Ustedes En Este Canal Recuerden Que Subimos Un Video Diario Así Que Nada Mis Amigos Yo Me Despido Yo Soy Gio Hasta Un Próximo Video Bye Bye